Bueno, estamos protestando a nombre de las organizaciones de consumidores, del poder del consumidor en México y de la oficina regional para América Latina y el Caribe de Consumers International, porque queremos que se empiece a hablar y que los gobiernos del mundo que se reúnen ahora en Cancún discutan cuál es la causa fundamental del cambio climático y de las graves desigualdades que vive el planeta. Y este es el modelo de hiperconsumo que se está imponiendo, que está llevando toda la producción. A una minoría del planeta, 20% de la población global, de la población mundial, está consumiendo el 84% de los recursos del planeta. En solamente 50 años, entre 1950 y el año 2000, el consumo global aumentó 50%, pero este no se dirigió a satisfacer las necesidades de los más pobres, de aquellos que no podían satisfacer sus necesidades básicas. Esta producción se ha dirigido principalmente a ese sector que está arriba, que es el que tiene los recursos, que es un sector muy pequeño, que está consumiendo los recursos del planeta a través de necesidades creadas. Actualmente, por ejemplo, los ciudadanos que habitan Europa, el gasto que están haciendo ellos en helados y los estadounidenses en cosméticos es superior al gasto que se está haciendo en agua, alcantarillado y educación para 2.000 millones de personas en el planeta. Esta es una clara manifestación de un modelo de consumo totalmente injusto y que tiene su mayor expresión en estas emisiones, donde decimos 7% de la población mundial está emitiendo el 50% de las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera. El cambio climático está ocurriendo, está teniendo repercusión y especialmente está teniendo repercusión en esos sectores que son los menos responsables del cambio climático, de esos sectores que no forman parte de la sociedad de hiperconsumo y que no tienen capacidad ni para adaptarse al cambio climático ni para tratar de evitar que el cambio climático les impacte. Nosotros estamos señalando que tiene que haber un proceso y ese tarde o temprano tiene que llegar donde se prohíba toda publicidad de productos que puedan generar un daño a la salud o al medio ambiente o a la economía de un país. Tendríamos que establecer que la publicidad tiene que dar información y tiene que promover productos sustentables. La publicidad que existe actualmente genera la aspiración desde pequeños a través de una publicidad totalmente perversa que engancha a los niños con mecanismos psicológicos a desear y a tratar de ser a través del poseer productos o acceder a ciertos servicios. Esto lo tenemos que cambiar de manera radical. Hay una serie de medidas que nosotros estamos planteando, que sería empezar a regular el tipo de publicidad, empezar a informar sobre cómo este modelo de consumo está impactando, empezar a incorporar las externalidades de los productos. Es decir, si quieres usar tu auto, muy bien, pero te va a tener un costo y ese costo es para cubrir las externalidades, no para que vaya Hacienda y a ver qué hace Hacienda, no para cubrir las externalidades que tiene el uso de ese auto y que esos recursos sirvan para tener un excelente sistema de transporte público en la ciudad que te permita, si eres usuario del automóvil, dejar tu auto y no subirte a un microbus, sino subirte a un metrobús, digámoslo así. Lo que esperamos es que esta discusión empiece a ser, como lo están demandando las organizaciones no gubernamentales, empiece a ser sobre este modelo de consumo y este modelo de producción que es totalmente insustentable. Además, tenemos que dar una respuesta que no solamente evite que pasemos los dos grados centígrados de aumento de la temperatura promedio global del planeta, sino también que esa respuesta permita satisfacer sus necesidades a más de dos mil millones de personas que no tienen acceso a sus necesidades básicas.